Tienen el corazón destrozado porque recibieron la peor noticia de sus vidas. Buscan resignación y piden por el descanso eterno de Jonathan Eliseo Segura Murga. Se trata de un salvadoreño que ya no pudo más y decidió huir en busca del sueño americano. Pero la muerte se le cruzó en el camino. Él me decía, mami, yo quiero una vida mejor para ustedes. Jonathan tenía 33 años de edad y era un agente de la Policía Nacional Civil. Vistió el uniforme azul 10 años, pero sabía los riesgos que significan la actualidad. Y sumados otros problemas, decidió abandonar el país para buscar un mejor futuro. Pero el pasado domingo, en horas de la tarde, abortó un furgón en Veracruz, México, junto a más de 100 migrantes. Sin imaginar que kilómetros adelante sufriría un accidente que le quitó la vida. Fue muy humilde mi hijo, callado, pero sí sincero. Sus familiares aún están incrédulos. Jonathan se comunicaba a cada momento con ellos, sobre todo con los más pequeños, con su hija y sus sobrinos para recordarles su gran amor. Esta fue una de sus últimas conversaciones y también han quedado para el recuerdo. Varios momentos de su travesía que compartió con los suyos, vía redes sociales, logrando cruzar países vecinos. Nunca dejó de sonreír y tampoco de soñar. Ahora, en medio del dolor, estas personas deben lidiar con la angustia de repatriar a la víctima. Es una familia humilde, de escasos recursos, que le pide al Todopoderoso literalmente un milagro, para reunir más de 3 mil dólares. Lo que yo necesito es que Dios abra corazones sobre las autoridades que tienen este caso, verdad, que nada más quiero que me envíen a mi hijo. Jonathan creció en el refugio, municipio en el occidente de El Salvador. Aquí vivió desde pequeño y estaba destacado en la policía de Acajutla. Esta es la calle que recorrió por última vez, segundo después de despedirse de su familia. Hombres, mujeres y niños que lloran amargamente su partida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, noticiero Hechos.